Plugin, un complemento para la tecnología y la innovación. Bienvenidos y bienvenidas a Plugin, un ciclo de charlas organizado por el HCD y el PoloTip. Hoy nos encontramos con el director de Relaciones Institucionales, el licenciado César Cataña. ¿Cómo estás César? Hola Maca, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Polo y al Consejo Deliberante por invitarme a esta iniciativa que tanta repercusión tiene en las redes. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy queríamos conocerte un poco más de cerca y querías que nos contaras un poco cómo los ODS se vinculan con la municipalidad para que le comentes al público. Bueno, es allá por el 2015 en torno a la campaña y al proceso electoral que lleva Tadeo García Salazar como Intendente en su primera Intendencia, que en una capacitación de la CEPAL nos acercamos a conocer esto de los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son objetivos que las Naciones Unidas se plantean, se proponen para llegar al 2030 cumpliéndolos. Son 17 objetivos los que tiene y 169 metas que hay que cumplir para ir cerrando esos objetivos. En torno a eso nos capacitamos, los entendimos de alguna manera y vimos que buena parte de lo que se desarrolla en los municipios tiene una correlación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Entonces empezamos a adaptar la gestión o las propuestas de la gestión a estos objetivos y bueno, el resultado por lo menos en la primera gestión de la Intendencia de Tadeo fue bastante positiva, cumplimos con mucho de lo que nos planteamos y nos permitió de cara a una nueva elección que fue en el 2019 armar todo el proceso y todas las propuestas de la gestión municipal en torno a los ODS. Entonces adaptamos nuestros objetivos, armamos cinco áreas con objetivos específicos relacionados a los ODS y con un conjunto de metas a cumplir en los próximos cuatro años de gestión. ¿La verdad que los ODS son hoy el norte de las políticas públicas de la municipalidad? De la municipalidad por suerte sí y se ha replicado en el resto de los municipios y de muchas gestiones locales lo que muestra también la importancia de las gestiones locales. Esto de los gobiernos nacionales, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales en este error los municipales tienen una cercanía a la hora de resolver problemas cotidianos de nuestros vecinos en torno a los ODS que por ahí no tienen los gobiernos provinciales o los gobiernos nacionales. Entonces en ese marco Godicruz ha sido punta de lanza, pionero en la provincia pero también ha generado un efecto contagio, no solo en los municipios del resto de la provincia de Mendoza sino en un conjunto, en una red de municipios del país que viene trabajando en torno a los ODS. Bueno, la verdad que bastante interesante porque nos damos cuenta que hoy los vecinos también pueden llegar a conocer esto un poco más que cuál es el norte de la municipalidad. Hay un refrán, mucho que usan, no es un refrán, perdón, es una base, un eje que utilizan que es gobierno abierto. Hoy, ¿cómo consideras que la Municipalidad de Ode Cruz garantiza esa estructura de gobierno abierto? Bueno, fue en torno a la misma época, fue por el 2015 donde también se incorpora el concepto de gobierno abierto con sus tres pilares, la transparencia, la participación y la construcción de políticas públicas de manera colaborativa. En ese tridente de patas, si se quiere, que tiene el gobierno abierto, comenzamos a trabajar. Fue en la campaña justamente que con una ONG, con nuestra Mendoza, se firmó en este mismo recinto un convenio para llevar adelante un proceso de transparencia en la gestión municipal. Esto era incorporar una plataforma donde todos los procesos de licitación y la obra pública iba a estar expresada para que los vecinos pudieran seguir en tiempo real, tanto el proceso de licitación, los tiempos de obra, los plazos de la obra y en qué etapa de la obra nos encontramos. Entonces, era acercar el control ciudadano con tecnología justamente a los vecinos. Eso nos pareció más que interesante, firmamos el convenio y lo empezamos a trabajar. La plataforma se llama Plataforma Sumen, es una plataforma gratuita que viene de Brasil y que nosotros incorporamos en la gestión, en la primera gestión de taller. La verdad que, lo que te decía, estas instancias han dado buenos resultados, pero no nos quedamos solo con eso, sino que avanzamos y fuimos el primer municipio, incluso antes que el gobierno provincial, en tener una ordenanza que buscaba la transparencia en la gestión, instalando o imponiendo la declaración jurada de los funcionarios, de todos los funcionarios del Ejecutivo Departamental en la página web municipal. Un conjunto de herramientas que buscan que los vecinos puedan ver acceso a la información pública, a nuestros vecinos a partir de la emisión o una nota que ingresa en el CAU, apenas ingresa, hay plazos 15 días, 20 días para que la gestión municipal conteste o responda a esa inquietud que el vecino por ahí puede tener. Instancias que suman a esto de la transparencia. Con respecto a la colaboración, bueno, lo que te decía, el Cruz participa en un conjunto de redes de municipios en distintos temas, tanto ambientales, de transparencia en la gestión, que permiten esto, el intercambio y la construcción y el compararnos y el ver las políticas públicas comparadas, lo que hace también una gestión más fuerte a la hora de dar respuesta a la ciudadanía. Y en tercera instancia o en tercer lugar, esto de la construcción de las políticas públicas de manera colaborativa, esto de involucrar a la participación ciudadana en la gestión pública. Esto lo tomamos, lo entendimos, cuestan estos procesos de entendimiento, los funcionarios públicos por ahí, muchas veces resistimos algunos cambios, pero a medida que los vamos comprendiendo, los vamos tomando, los vamos asimilando y eso va fortaleciendo la gestión, entendimos que la participación ciudadana nos beneficiaba y mucho, sobre todo porque buena parte de la legitimidad de la política pública ya está dada por la misma participación de los ciudadanos. Entonces, bueno, avanzamos en ese sentido, tenemos algunas instancias que son conocidas como el voluntariado legislativo, que es una instancia de construcción de políticas públicas neta, de formación ciudadana y de construcción de políticas públicas, que se da en torno al Consejo Deliberante en algunas oportunidades y que da muy buenos resultados. Presupuesto participativo, algo que desde el 2002 se desarrolla en el municipio de Boy Cruz, que ha tenido distintas instancias, algunas, las primeras eran bastante débiles, si se quiere, en términos de contenido y de discusión, eran más que nada presentarle a los vecinos algunas propuestas y que los vecinos eligieran. Bueno, con el tiempo esto fue evolucionando, llegamos a las últimas ediciones donde los vecinos proponen la propuesta, la ponemos a consideración, se votan de manera digital la participación ciudadana fue creciendo en torno a eso. De las primeras allá por el 2002, con reuniones de 30 a 40 vecinos, tenemos hoy 6.000, 7.000 votos en propuestas como, por ejemplo, la del estadio cubierto del Club Villahipódromo, para ponerlo como el más visible, que fue inaugurado este año y que es producto de un proceso de participación ciudadana, el involucramiento de todos aquellos miembros del club, los vecinos, bueno, y terminó siendo un proyecto muy bien valorado por los vecinos de la zona y por el resto de los vecinos del departamento. La verdad que bastante interesante, digamos, la participación que tenemos con el vecino y la vecina. Hay algo muy interesante que dijiste sobre un voluntariado legislativo, si podés comentarle a la gente de qué se trata, quiénes se pueden sumar o cómo pueden contactarse. La verdad que es bastante interesante. Sí, 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 es un proceso muy interesante. El voluntariado legislativo ya tiene 8 años. Es una instancia de formación ciudadana donde le ofrecemos al vecino, a las vecinas, no importa la edad, principalmente han participado jóvenes, pero es sin límite de edad, herramientas para entender los distintos niveles del Estado y los mecanismos para resolver los problemas cotidianos a los que se enfrentan. En muchos casos, los vecinos, cuando se inscriben, se acercan, vienen con alguna inquietud de su barrio, de su club, de la zona donde viven, con algún problema específico. No siempre nuestros vecinos identifican qué nivel del Estado es el que resuelve ese problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender eso, que todos nuestros vecinos entiendan los niveles del Estado para poder ir y reclamar al lugar justo o buscar la solución en el lugar justo. Si tenemos un inconveniente con el servicio de agua potable, no es el municipio el que lo resuelve de manera directa. Si bien siempre el primer reclamo por cercanías al municipio, no somos nosotros los que administramos ese recurso. Entonces, conocer eso también facilita a los ciudadanos canalizar mejor su demanda para que la respuesta sea más rápida y el tiempo de demora sea menor. Una vez que resolvemos o que aprendemos los distintos niveles del Estado, obtenemos y le damos herramientas para la planificación y el armado de proyectos, se arman grupos y en función de las propuestas se trabajan para la generación de una ordenanza, de una ley, pues una ley provincial o alguna modificación de ordenanza. Bueno, la herramienta o el nivel que sea correcto. Han pasado más de 1.200 voluntarios por el voluntario legislativo en estos ocho años. Hemos podido hacerlo no solo en el departamento de Goicruz, sino que lo hicimos en Tunoyán, en Rivadavia, en Junín, en Luján. Y tuvimos una instancia en el 2018. En el 2018 tuvimos una instancia nacional donde 50 voluntarios de 20 provincias participaron en la división nacional que la hicimos en el Congreso de la Nación. Bueno, eso en la parte que te cuento de quiénes participan y cómo se desarrolla. Ahora en los resultados, tenemos muy buenos resultados, con más de 80 proyectos que se han presentado, 40 han sido aprobados, tanto ordenanza como leyes provinciales. Y la verdad que nos ha permitido relacionarnos con organizaciones sociales, que muchas veces tienen relación con la problemática que los vecinos traen a tema. Y otras veces se han construido y han nacido organizaciones en función de su tema. Entonces, es un ida y vuelta, es una retroalimentación que se da en la participación ciudadana, un ida y vuelta entre gobierno local, municipio y los vecinos. Bueno, la verdad que es una instancia bastante colaborativa la que se ve en trabajo en conjunto. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. No tengo más preguntas porque la verdad que no has comentado lo transparente que es el municipio de Guay Cruz y cómo has sido pionero en otros municipios. Así que te agradecemos tu presencia, César. Bueno, gracias Maca. Agregarte nada más, en la plataforma de gobierno que se desarrolló, se armó el año pasado, en 2019, cuando Tadeo es nuevamente candidato a intendente. Esa instancia junta los dos temas que hemos estado tratando. Por un lado, los objetivos del desarrollo sostenible y por otro lado, la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque ese encuentro fue convocando a organizaciones sociales, a vecinos en general del departamento, a trabajar en una jornada para el desarrollo de la plataforma de gobierno 2019-2023. O 2020-2023, depende de las fechas que queramos ver. 2019-2023. En esta instancia tomamos los objetivos del desarrollo sostenible y, como te dije recién, armamos cinco niveles de desarrollo con nuestras propias metas. En torno siempre a los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Con lo cual, juntamos los dos temas. Los objetivos del desarrollo sostenible, que nos los apropiamos, los tomamos, los incorporamos en la gestión municipal. Y la participación ciudadana como forma de desarrollar todas estas propuestas. Entonces, son nuestros vecinos construyendo las políticas públicas que ellos mismos necesitan para tener una mejor calidad de vida. Así que, muchas gracias por la invitación. Gracias al Polo, gracias al Consejo Deliberante. Y, bueno, a disposición para cuando lo necesiten. Hay algo que dijiste antes de que cerremos. Dijiste muchas veces vecino y vecina. ¿Qué mensaje le querés dejar a los vecinos y vecinas de Boy Cruz? No, bueno, principalmente que aprovechen las instancias de participación, que son muchas y que están súper bien comunicadas por parte del municipio. Que se acerquen al Consejo Deliberante, que es el lugar de recepción primera de la demanda y de las necesidades de nuestros vecinos. Para eso están nuestros concejales, que son representantes de ellos. Y que confíen en que este es el camino. Que involucrándose para cambiar la pequeña realidad de su barrio, de su club, de su zona, vamos a llegar a obtener mejores resultados. Muchísimas gracias. Bueno, a vos que estás del otro lado, te agradecemos por compartir este pequeño momento. Y recordá que podés ver este capítulo y otros más que vamos a realizar en el canal de YouTube del HCD Boy Cruz. Esto fue Plugin.